A bailar también, ¿eh? A bailar también, ¿eh? A bailar también, ¿eh? A bailar también, ¿eh? No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No quiero un poco de te abrazar y después podréis no dejar, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Solo va a пропarlos, de afín ridos de una violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!